Antes de despedirnos, llegaron unos libros a nuestra redacción y como siempre les vamos a recomendar unos. Carlos Bustos nos acerca a las creencias, las leyendas y las supersticiones que han acompañado al ser humano a lo largo de la historia a través de una serie de minificciones de horror y terror contenidas en Fantásmica, libro que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2009 y editado por Axial. Otra recomendación es El Diario de Satanás de Leonid Andreev, editado por Axial. El Diario de Satanás, harto de su vida en el averno, decide subir a la tierra y darle un giro a su existencia y lo hace encarnando a un multimillonario estadounidense. Esta novela indaga el alma humana y representa la tragedia del hombre moderno. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española, escrito por Pablo Escalante Gonzalvo, es el estudio del registro en que fueron realizados estos códices o también llamados libros antiguos de los naturales, que contienen datos militares, religiosos y genealógicos. Y con esto terminamos nuestras recomendaciones literarias, Poncho, y también Inventario. Exactamente, esperamos los comentarios en inventa.unan.tv y nosotros nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.